Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la Humanidad. Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas. Colmillo Blanco, de Jack London. Jack London, que nació en San Francisco en 1876, tuvo una vida tan aventurera como los personajes de sus novelas, que recorren el mundo, desafían todos los peligros, se enfrentan a una darwiniana lucha por la supervivencia y son capaces de realizar las más inverosímiles hazañas. Nació en una familia muy humilde y bastante insólita, porque su madre era espiritista y su padre un astrólogo. Fue un autodidacta que leí en las bibliotecas públicas, a la vez que desde niño se ganaba la vida ejerciendo toda clase de oficios. Fue obrero, pescador en las costas de Japón, buscador de oro en Alaska y corresponsal de guerra que cubrió el conflicto entre Rusia y Japón y la Revolución Mexicana. La tierra que inspiró sus historias más famosas fue la región del río Klondike, en Yukon, Canadá, a donde fue con uno de sus hermanos imantado por la fiebre del oro. No sólo no se hizo rico, allí pasó toda clase de infortunios y las malas condiciones y el hambre le produjeron el escorbuto. Pero ese paisaje y las gentes pintorescas provenientes de medio mundo que conoció fueron la materia prima de sus mejores relatos. Entre estos figura, en sitio primordial, Colmillo Blanco. El protagonista de esta novela no es un ser humano, sino un perro. La historia es contada desde la perspectiva de este animal. Aunque la novela está llena de reflexiones sobre la condición humana, Colmillo Blanco no es una parábola ni una alegoría moral, sino una historia de aventuras, en la que ocurren peripecias extraordinarias y se suceden las personalidades inusitadas, los hechos sorprendentes y los ambientes pintorescos. Colmillo Blanco, que en sus comienzos es un cachorrito lastimado a quien separan de su madre, va luego, en el combate diario por la supervivencia, aprendiendo a atacar, a morder e incluso matar, para no ser víctima, en un mundo donde no parece existir otra moral que la del más cruel y el más fuerte. Sin embargo, esta visión tan descarnada de la vida social no es pesimista. Entre los distintos amos de Colmillo Blanco aparecen algunos seres que, por su generosidad y sus principios, redimen a la especie humana, como Scott, que se empeña en civilizar al protagonista, enseñándole a refrenar sus instintos primarios y a convivir con los demás. Al final, alcanza su objetivo. Colmillo Blanco lo salva de los ataques de un criminal y adopta la mansedumbre y la bondad que reinan en la familia Scott. Un final feliz para una historia de violencia e infelicidad. Y ahora, escuchemos Colmillo Blanco de Jack London. En ese gran bosque helado, dentro de una acogedora cobacha, vivía una perra con su cachorro, un solo cachorro. Los otros cuatro cachorros de esa camada no habían podido sobrevivir a una larga época de hambruna. El padre, un feroz lobo gris, había muerto en las garras de un lince mientras trataba de conseguir carne para su familia. Por eso, la perra tuvo que dejar a su hijo solo para empezar a salir de la cueva en busca de alimento. Un día, sintiéndose muy solo en su cueva, el cachorro se atrevió a salir por primera vez. Afuera vio una extensión inmensa y la luz tan brillante. Tuvo mucho miedo. Dio un paso, pero pisó el aire y se fue de cabeza hacia abajo. Pudo sentarse y mirar a su alrededor. Y de pronto... Mira eso. Él no lo sabía aún, pero había nacido carnívoro y lo que le llamaba la atención era un miedo de perdices. El cachorro las observaba, entre asustado y sorprendido. ¿Son tan pequeños? ¿Por qué me asusto? Entonces cobró ánimo y tomó una perdiz con la boca. La besita se agitaba y le hacía cosquillas en la lengua. Las quijadas del obesno se cerraron. Me gusta. Es lo que mi madre siempre me da. Pero de pronto el obesno se encontró en medio de un torbellino de plumas. Era la perdiz madre que le caía encima. El cachorro escondió la cabeza entre las patas. No me hará nada. No me hará nada. La perdiz grande aleteaba furiosa, pero el obesno se enojó también y mordió y desgarró una de sus alas. El ave aterrorizada le dio un fuerte picotazo en la nariz y luego una lluvia de picotazos fuertes que terminó con el obesno huyendo, derrotado hacia su guarida. Pero el cachorro había aprendido varias grandes cosas. Las cosas vivas son carne. Las grandes hacen daño. Mejor es comerse a las pequeñas y no meterse con las grandes. Recordó a su madre y apuró el paso. La necesito. De pronto, algo amarillento pasó como un rayo delante de sus ojos. Era una comadreja pequeña. Sin saber por qué, el obesno la alcanzó y la revolcó de un zarpazo. Pero entonces sintió los dientes de la comadreja madre que lo tomaban del pescuezo. El obesno hubiera muerto si no aparecía su madre, saltando a través de la espesura. ¡Mamá! ¡Ahí está mamá! La comadreja murió entre los dientes de la perra, que luego le lamió las heridas a su pequeño. Desde ese día, el cachorro fue ejercitándose en el arte de la caza, sin saber lo que eso era. Una vez, presenció una lucha a muerte entre su madre y un lince. La perra salió vencedora, aunque quedó muy herida. Mi madre es invencible. No le tiene miedo a nada. Y un tiempo después, el cachorro tuvo una extraña visión. Aparecieron dos cosas vivas y grandes que no había visto nunca. eran hombres. Se quedó quieto. Quería huir, pero surgió en el otro impulso que lo hizo quedarse. Fue la sensación abrumadora de su propia pequeñez. son enormes. Ese instinto le estaba diciendo que no podía pelear contra un animal que había sabido dominar a todos los demás en toda la tierra salvaje. Que debía reconocerlo. Y se quedó muy quieto. Uno de los hombres se le acercó. Mira qué blancos tienen los colmillitos este. Mira esto. Tómalo. Está bonito. A ver. Cuando la mano del hombre estaba a punto de tocarlo, el cachorro le clavó los dientes casi sin querer. Vaya. Ten y aprende, malcriado. Ese sopapo que lo dejó tendido le quitó al obesmo todo deseo de luchar contra esos grandes seres poderosos. Entonces llegó su madre. El cachorro saltó hacia ella mientras los hombres retrocedían. La perra que en realidad parecía bastante una loba mostraba los colmillos. ¿Quié? ¿Quié? La perra de pronto perdió toda su fiereza. ¿Quié? ¿Es Quié? Sí. Ven acá, Quié. ¡Quié! ¡Ven acá! Entonces el obesmo vio cómo su madre la loba invencible e intrépida se pegaba al suelo y movía la cola en señal de paz. ¿Por qué se habrá rendido? ¿Qué es esta? Es una... Parece una loba salvaje pero es Quié. Es una perra loba. Eso. Los hombres la acariciaron y ella se dejó hacer. Su madre era perra pero el padre era un lobo muy lindo. Esta perra ha estado viviendo con lobos. Y este malcriado es la prueba. El indio levantó al obesmo de la barriga. Está bonito, ¿no? Le pondré colmillo blanco. Será mi perro o mi lobo, no sé. Los dos hombres se llevaron a Quié y a su hijo al campamento indio. Colmillo blanco iba en la alforja de uno de ellos llamado Castor Gris mientras Quié caminaba a su lado. ¿Qué hacemos aquí? ¿A dónde nos llevan? ¿Qué está pasando? Cuando llegaron al campamento de los indios Castor Gris amarró a Quié a un árbol grande y le dio de comer. A colmillo blanco lo dejó suelto. El obesmo miró a su madre. Se echó junto a ella y no se atrevió a apartarse de ella en varios días. Hasta que una mañana se apartó unos metros y un cachorro mayor que él se le acercó. ¿Quién será este? Era un perro joven llamado Lip Lip y era un bravucón. Cuando el lobato vio que Lip Lip le enseñaba los dientes se puso a imitarlo. Este juego es divertido. Los dos cachorros comenzaron a dar vueltas con los pelos erizados. Lip Lip dio un salto. Mordió a colmillo blanco y saltó hacia atrás. El obesmo atacó. Se trenzaron y Lip Lip le clavó seis veces los dientes. El obesmo muy pronto huyó. ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde está? ¿Por qué a pesar de ser de mi raza ese animal me atacó? Pero esta fue apenas la primera de muchas peleas entre colmillo blanco y Lip Lip. Poco después colmillo blanco se lanzó a una nueva aventura. Se acercó a su amo Castor Gris. lo vio hacer girar unos palitos y luego vio subir como una niebla. Y luego apareció una cosa viva muy brillante y muy linda que se retorcía y daba muchas vueltas. Es de un color parecido al sol. Colmillo blanco se acercó a la llama extendió la nariz hacia ella y su lengua se alargó para lamerla. El dolor fue intensísimo quedó un instante paralizado lo desconocido acababa de clavarle las garras con furia. Al oír a su hijo Quiche saltó tan lejos como se lo permitía la soga que la sujetaba. Colmillo blanco que había sufrido el dolor más fuerte de su vida se avergonzó de que esos animales tan poderosos los hombres se estuvieran riendo de él. Huyó no del fuego sino de la risa que le dolía en el alma. Quiche rabiosa aún era el único ser vivo que no se burlaba de él. Llegó la noche y Colmillo blanco seguía echado junto a su madre. Ellos dominan todo son dueños de todo hacen que esa vida amarilla nazca de la madera y pueda morder tan fuerte. Los hombres eran los productores del fuego para Colmillo blanco eran dioses. Y fue así que Colmillo blanco comenzó a aprender que esos dioses eran sus dueños y sin darse cuenta empezó a sentirse a gusto con eso. Pero Lip Lip era la causa de sus desdichas. Lo hacía pelear todo el tiempo y el lobato siempre perdía. Colmillo blanco se volvió malhumorado. Nunca lo veían jugar. Lip Lip no se lo hubiera permitido. Ese perro matón le robó a Colmillo blanco buena parte de su vida de cachorro obligándolo a ser lobo antes de tiempo. Un día Castor Gris por fin desamarró a Quiche y la soltó. Ya no se va a escapar. Ya se acostumbró. La colmillo blanco se puso feliz y se puso a acompañarla por todo el campamento indio. No les hemos contado todavía que este campamento de indios nativos quedaba en Alaska, en el Yukon, en el extremo oeste del Canadá. Allí hace mucho frío en el invierno y los veranos son demasiado cortos. Pero el paisaje es bellísimo y... En fin. El caso es que cuando Quiche quedó libre, y Blip nunca más atacó a Colmillo Blanco. Una tarde, Quiche llevó a su cachorro al borde del bosque. ¿Acaso estamos regresando a nuestra cueva? pero de pronto ella se detuvo, le gruñó, se volvió y se regresó trotando al campamento. Colmillo Blanco estaba desconcertado pero no la siguió. Se sentó a la sombra de un abedón. ¿Por qué se ha regresado mi mamá? ¿Me habrá querido dejar aquí solo? Colmillo Blanco se quedó en el bosque llorando. Es que sabía que la hora de la independencia aún no había llegado para él. Por eso regresó al campamento. Pero cuando llegó vio que un extraño se estaba llevando a Quiche en una canoa. se la llevan, se la llevan. Castor Gris la había vendido. Colmillo Blanco se tiró al agua tras la canoa. Colmillo Blanco regresa. Colmillo regresa. Castor Gris furioso se subió a otra canoa. Regresa acá lobo del demonio. Cuando por fin lo atrapó pero malfiado Castor Gris empezó a golpear a su lobesno. Este es tu lugar aprende. Esa noche el cachorro extrañó mucho a su mamá y Castor Gris lo castigó por manifestar su tristeza con tanto ruido. ¡Silencio Colmillo Blanco! ¡Silencio! ¡No se aúlla! ¡Perro bullanguero! Colmillo Blanco pensó en volver al bosque pero el recuerdo de su madre lo detuvo. Me quedaré aquí hasta que ella vuelva. Además pese a todo pues se había acostumbrado a Castor Gris. Si le obedezco ese dios no me golpea me protege y me da pescado para comer. Se estaba formando cierto lazo entre el cachorro y su dueño. Era una unión que no tenía nada que ver con el cariño sino más bien con alguna ley de la naturaleza quizás. Por su parte las peleas con Lip Lip iban convirtiendo a Colmillo Blanco en un animal mucho más feroz y díscolo de lo que le correspondía a su edad y por eso lo culpaban de todo lo que pasara. Y así Colmillo Blanco poco a poco se convirtió en un paria. Todos los indios le reclamaban a Castor Gris pero él se encerraba en su carpa junto con el perro acusado ignorándolos a todos y además ahora que Kishé ya no estaba Lip Lip y los demás se le echaban encima todos juntos. Esto llamaba la atención. Colmillo Blanco se defiende muy bien cuando lo atacan todos juntos. Les hace mucho daño en poco tiempo ¿te has fijado? Nunca se cae es como un gato. Arremete muerde y se retira en un instante. Es terrible. Demasiado inteligente ese lobo. Da miedo. Colmillo Blanco daba miedo sí pero sin esa fiereza no hubiera podido sobrevivir en un medio tan poco propicio para que florecieran la amabilidad y el cariño. Colmillo Blanco vivía en continua tensión y por eso aprendió algo terrible por necesidad. Aprendió a obedecer al fuerte y a oprimir al débil. Un día Colmillo Blanco estaba examinando una carpa nueva que habían levantado al extremo de la aldea cuando de pronto se encontró con Quiché. Se detuvo en seco y la miró. Ella también lo miró. Es mi madre. Es mi madre. El lobato saltó alegre hacia su madre pero fue recibido con una dentellada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una loba no recuerda ni debe recordar a los cachorros que ha tenido hace un año. Cada año debe tener una camada y debe recordar solamente a los nuevos. En ese momento Colmillo Blanco era un intruso. El lobato contempló a su madre que ahora estaba lamiendo a un cachorrito muy pequeño. Ya no es. Ya no es, mi mamá. En el futuro ellos dos no serían nada el uno para el otro. Nada. Quiché le mostró los colmillos para ahuyentarlo del todo y entonces el joven lobo le dio la espalda a su madre y se alejó de ella para siempre. Pasó el tiempo y cuando Colmillo Blanco cumplió tres años el hambre llegó a esa región. Los indios de distintas tribus lucharon entre ellos y casi se devoran entre sí. Solo los más fuertes sobrevivieron. Colmillo Blanco huyó al bosque. Aunque había pocos animales en los momentos de mayor necesidad siempre halló algo que matar para comer. Un día se encontró con Lip Lip quien también había huido al monte. se le veía débil y hambriento. Se miraron recelosos. Colmillo Blanco le mostró los dientes. Lip Lip intentó retroceder pero Colmillo Blanco lo alcanzó y ese perro malvado rodó por el suelo y el lobo le clavó los dientes en la garganta y lo mató. Colmillo Blanco miró solo un momento a su víctima como para cerciorarse de que no se movía y luego siguió su camino. Al poco tiempo encontró la aldea de carpas de su dueño que se había trasladado a una región cercana a la orilla del río Yukon. Huele a pescado. Huele a pescado. Sí, estaban cocinando pescado. El hambre había desaparecido. Castor Gris recibió su cachorro fríamente pero le dio un gran pescado fresco para comer. Colmillo Blanco se sentía bien en este campamento junto a su viejo amo. Quería vivir tranquilo, quería poder jugar pero lo hicieron traba. Lo pusieron de guía del tiro de perros que arrastraba el trineo de Castor Gris. ¡Vamos! ¡Vamos! Es humillante. Yo no guío a ninguno. A mí me guían. Yo solo corro delante como si me estuvieran persiguiendo siempre. Si me vuelvo para callarnos mi amo me suelto un latigazo. Tengo que huir siempre de estos perros cobardes. Colmillo Blanco se llenaba de odio tanto que se convirtió en el mayor enemigo de su propia raza. Llegaron en trineo al fuerte Yukon. Era verano. Había en ese pueblo miles de aventureros. Era la fiebre del oro y todos estaban allí en busca de oro. Y Colmillo Blanco vio por primera vez algo muy nuevo un hombre blanco. Vio al hermoso Smith cruel apodo de un hombre feísimo horrible. Este casi monstruo era dueño de una tienda de licores. Smith miraba siempre a Colmillo Blanco con asombro encantado con las feroces proezas que se contaban de ese perro lobo. A Colmillo Blanco no le gustaba el tal hermoso Smith. Ese hombre es malo. Debo odiarlo. Un día el hermoso Smith se acercó a Castor Gris. ¿Cuánto cuesta tu lobo? No lo vendo. No lo venderé nunca. Vete. Pero hermoso Smith no se dio por vencido. Armó un plan. Comenzó a visitar el campamento de Castor Gris y en cada visita le llevaba de regalo una botella de licor. El indio aceptaba inocente y se acostumbró a beber whisky. No me puede dejar otra botella Smith. Y cuando Smith ya no quiso regalárselo Castor Gris tuvo que comprárselo. Le compraba cada vez más botellas hasta que ya no le quedó ningún dinero. Y así fue como un mal día Castor Gris tuvo que venderle a Colmillo Blanco al temible hermoso Smith a cambio de unas cuantas botellas de licor. Es tuyo. Llévatelo pronto. Llévatelo. Hazte su amigo y llévatelo. El nuevo dueño de Colmillo Blanco se paró frente al obesno como para conversarle o qué sé yo. Smith bajó la mano lentamente sobre la cabeza del lobo y el animal le lanzó una dentellada. Smith retiró la mano muy pronto. ¡Colmillo! Castor Gris le dio un fuerte coscorrón a Colmillo Blanco mientras hermoso Smith encontraba y cogía un grueso garrote. ¡Obedece! ¡Obedece, lobo malo! ¡Lobo malo! Colmillo Blanco se aplastó contra el suelo en señal de respetuosa obediencia. Castor Gris entre trago y trago le entregó a hermoso Smith la correa que él estaba sosteniendo y que sujetaba del cuello al lobo. El hombre blanco quiso partir pero no consiguió que Colmillo Blanco se moviera. Entonces Smith usó el garrote. ¡Vuérdate! ¡Comino! ¡Comino! ¡He dicho, te he dicho que te levantes! Smith tiró otra vez de la correa y el lobo cojeando se tuvo que arrastrar hasta sus pies. Entonces su nuevo amo se lo llevó a su casa lo ató al descampado y se fue a la correa Colmillo Blanco cortó la correa con los dientes y regresó trotando al campamento. No tengo que ser fiel a ese hombre mi amo es Castor Gris pero al día siguiente el indio se lo devolvió a Smith y ese hombre malo le dio una feroz tunda. Fue aquella la peor paliza que el lobo recibió en su vida y hermoso Smith gozó con esa tarea con esa crueldad extrema tan típica de los cobardes. Si hubiera sido un perro o un lobo común Colmillo Blanco hubiera muerto pero sobrevivió a la brutal paliza y fue así como pasó a manos de otro hombre vale decir de otro dios pero esta vez era un dios malvado. Smith metió a Colmillo Blanco en una jaula. Pronto había descubierto ese hombre el punto débil del animal no te gusta que se rían de ti ¿no? Y se divertía atormentándolo. Es que Smith tenía un plan cierto día llamó a un grupo grande de hombres que se paró frente a la jaula el lobo se arrojó contra los barrotes ¿por qué me miran esos imbéciles? Entonces Smith con gran alaraca metió dentro de la jaula a un enorme mastín pero su fiel aspecto no entuidó al perro lobo al fin algo que morder al fin algo que destruir de un salto Colmillo Blanco le clavó los dientes en el cuello al mastín vaya mira eso mira eso el mastín se lanzó entonces contra Colmillo Blanco pero el lobo no se quedaba quieto un solo momento evitaba el ataque y saltaba continuamente para morder y luego huir ya había sangre sobre el piso de la jaula Hermoso Smith parecía extasiado mirando la carnicidad aquel mastín nunca tuvo ninguna esperanza Smith tuvo que hacer retroceder agarrotazos a Colmillo Blanco para poder salvarlo vamos hermano vámonos usted ganó señor Smith acá tiene su oro fue con ese triunfo tan amargo que empezó la carrera de Colmillo Blanco como lobo de pelea y aquel dulce cachorrito que se asustaba de las perdices se convirtió en un verdadero demonio Colmillo Blanco peleaba todos los días y Smith se hacía rico con sus victorias creo que me gusta pelear creo que me gusta un día le echaron hasta tres perros encima uno tras otro pero nuestro lobo ganó siempre como siempre es que a Colmillo Blanco le bastaba ver a Smith para ponerse fuera de sí cuando casi mataba a un perro estaba matando a Smith con el tiempo el lobo fue quedándose sin contrincantes Smith tuvo que encontrar otros lobos de pelea para poder seguir haciéndose rico un día le metieron un lince en la jaula pero entonces igual que su madre años atrás hizo prodigio y conservó la vida y ganó la pelea después de aquello cesaron las batallas perro me ha reventado grato no hay animal que se atreva contigo entonces Colmillo Blanco pudo descansar pero no por mucho llegó al Yukon un perro de pelea extraordinario el primer bulldog que pisaba esas tierras ese bulldog es terrible un temible animal llamado Cherokee yo apuesto por Colmillo Blanco llevaron a ese perro a la jaula de Colmillo Blanco y lo metieron por la puerta de hierro los animales se miraron por primera vez en su vida Colmillo Blanco no atacó inmediatamente se quedó quieto estudiando ese raro animal con patas tan cortas hocico chato y con los dientes de abajo más salidos que los de arriba ¿qué es? ¿qué es? ¿un perro? jamás he visto un perro así yo apuesto por Colmillo Blanco el bulldog miraba a Colmillo Blanco no tenía prisa su dueño un tal Tim Keenan le dio un empujón con una larga vara ¡a él! ¡a él! el animal caminó unos pasos y eso hizo que a Colmillo Blanco le pareciera todavía más patizambo por fin Colmillo Blanco se le echó encima clavándole los colmillos en la cabeza ¡eso! ¡vive Colmillo! a Cherokee le corría sangre por una oreja pero no parecía dolerla mudo se volvió solo su enemigo Colmillo Blanco siguió atacando hiriendo para luego apartarse ileso el bulldog lleno de heridas seguía en pie y Colmillo Blanco lo miraba desconcertado no puedo morderle la garganta es muy chico y muy grueso y esas quejadas Colmillo Blanco de pronto embistió con tal fuerza que resbaló y por primera vez cayó al suelo estaba por levantarse pero Cherokee clavó sus filudos dientes en el cuello de Colmillo Blanco ¡Eso es! ¡No! ¡No! ¡Colmillo! ¡Colmillo! ¡Levántate! Colmillo Blanco se sacudía pero el bulldog no soltaba a su presa Colmillo Blanco daba furiosas vueltas tratando de librarse pero no había forma ¡Sácatelo! ¡Eso! ¡No lo suelte Cherokee! ¡No lo suelte! ¡Colmillo! ¡Mátalo! ¡Colmillo! ¡Sáltalo! ¡Sáltalo! ¡Sáltate! Poco a poco el lobo ya no pudo más ¿Qué está pasando? los demás perros nos pelean así Colmillo Blanco estaba tendido en el suelo de espaldas todavía cogido del cuello por los dientes del bulldog este perro sin siquiera abrir la boca se le había sentado encima ya la batalla estaba casi terminada pero entonces entonces ocurrió algo extraordinario ¡Basta! ¡Hala en eso! ¡Yo basta! Dos hombres se acercaban muy rápidamente subidos a un trineo jalado por doce fuertes perros Smith notó que a Colmillo Blanco empezaban a nublarse de los ojos entonces ese mal hombre comenzó a desahogar su rabia a patadas Colmillo Blanco ya no tenía fuerzas ni para quejarse y su dueño lo estaba pateando por perder la pelea ¡Panitivo! Smith iba a darle una patada más cuando uno de los del trineo llegó corriendo y le dio sin más ni más un puñetazo en la cara Smith cayó de espaldas contra la nieve entonces el intruso miró al gentío ¡Cobardes! ¡Brutos y cobardes como siempre! Ven Matt ¡Ayúdame! Los dos del trineo entraron a la jaula como si nunca hubieran tenido miedo de nada y se inclinaron sobre los dos animales ¿Cómo se llama este? ¡Tú! ¡Dime! ¿Cómo se llama? Colmillo Colmillo Blanco Escucha Matt ¿Quién es ese hombre? Toma Colmillo Blanco y tira de él cuando el Bulldog lo suelte mucha plata y mucho poder Whedon Scott el minero logró abrirle la quijada a Cherokee y dejó libre al lobo moribundo Matt su acompañante lo examinó Está muy mal casi acabado con él señor Scott Whedon Scott miró a hermoso Smith con desprecio ¿Tú eres su dueño? Sí soy su dueño ¡Ten aquí! Son 150 dólares No Me voy a llevar a tu animal No No lo vendo ¡Ah sí! Tienes razón Tú no lo vendes Yo te lo compro Ahora ese perro es mío Luego de curarlo Whedon Scott llevó a Colmillo Blanco a su casa encadenado Es un lobo, señor No hay forma de domesticarlo No lo sé Yo veo en él algo muy de perro Voy a soltarlo Estos dos planean algo contra mí ¿No se escapará? Hay que arriesgarse Pobre animal Lo que necesitas es un poco de cariño Whedon Scott soltó al lobo y luego le arrojó un pedazo de carne ¡César! ¡No! ¡César! ¡Quieto! ¡Quieto! Uno de los perros de la casa se había arrojado sobre la carne No Esa carne es mía Es mía El lobo hambriento atacó al perro César quedó de pie bamboleándose La sangre que le brotaba del cuello enrojecía la nieve No tiene remedio, señor Matarlo sería hacerle un favor Es indomable Acaba de salir del infierno, Matt y esta es la primera vez que se siente libre Démosle una oportunidad y si falla yo mismo le meto un tiro Matt miró a colmillo blanco con cuidado Hecho Hola Yo no te voy a hacer nada, chiquillo Vamos a ser amigos ¿Sí? Más vale que tenga a mano un garrote, señor No hace falta Me va a hacer algo Acabo de herir a su perro y me va a castigar Pero no le tengo miedo Nada de miedo Con los pelos erizados El lobo le enseñaba los dientes a Whedon Este adelantó una mano y la fue bajando sobre la cabeza de colmillo blanco Me va a pegar Ahora me va a pegar Pero la mano siguió bajando y colmillo blanco le clavó los dientes casi por reflejo Maldito lobo ¿No le dije? Tranquilo Tranquilo Ahora sí me va a dar una paliza peor que las de Smith Matt corrió hacia el interior de la choza y apareció con un rifle Colmillo blanco retrocedió No, no Dijimos que le daríamos tiempo Recién estamos empezando Está corriendo un gran riesgo, señor Es un lobo salvaje Alguien tiene que redimir el daño que le han hecho a este animal, Matt Es cuestión de principios y de conciencia Yo voy a reconciliar a este lobo con el mundo Lo voy a hacer Es lo que corresponde Al día siguiente Whedon Scott se acercó al lobo nuevamente Ahora sí me va a castigar Se sentó cerca de él Cuando los tíos se castigan lo hacen de pie Este no lleva garrote ni látigo Y yo estoy libre ¿Puedo huir? No sé qué va a pasar ¿Quieres ser mi amigo ¿Colmillo blanco? ¿Qué hace? ¿Por qué me habla así? Yo no le pego a los perros Whedon le alargó un trocito de carne ¿Tú eres bueno conmigo? Colmillo blanco sintió algo distinto a toda su experiencia en el trato con los hombres ¿Dónde está carne? El lobo permaneció quieto ¿Y si está mala esa carne? Poco a poco con precaución el lobo se acercó a la carne decidió comérsela pero sin apartar los ojos de Scott ¿Será que todavía no es hora de mi castigo? Eso es Whedon seguía hablando No te voy a hacer daño En colmillo blanco surgieron sentimientos que no había tenido nunca No te cuidaré La mano del hombre descendía otra vez Jugaré contigo El animal se encogió La mano siguió bajando Confía en mí Y finalmente se apoyó sobre su cabeza Muy suavemente Tembloroso Colmillo blanco logró mantenerse quieto Pero esa mano que se atrevía a tocarlo era casi un tormento Iba en contra de todos sus instintos Y le traía recuerdos escondidos Seguro que empieza a gritarme Me va a gritar y a pegar Whedon lo acariciaba Y el animal se esforzaba por someterse Como cuando Castor Gris había sido su amo Matt miraba la escena Sorprendido Señor Usted debería ser domador Whedon Scott sonrió y siguió acariciando al lobo Llegando a las raíces de su pelo y de su naturaleza Despertando fuerzas que dormían Las poderosas fuerzas de la confianza y del amor Cuando lo pusieron en libertad Colmillo blanco no se escapó Le gustaba este nuevo dios El blanco Whedon Scott Que no dejaba pasar un solo día sin acariciarlo un buen rato Pero Colmillo blanco no sabía cómo demostrarle su cariño Ese lobo le tiene a usted una adoración muda señor Lo sigue con la mirada pero no le ladra de saludo ni le gime cuando se aleja Ya aprenderá Y Colmillo blanco empezó a necesitar a este nuevo amo Lo extraño cuando se va y estoy contento cuando lo veo llegar Pero un día Whedon Scott tuvo que dejar el yucón para regresar a donde estaba su casa y su familia en California ¿Va usted a dejar a Colmillo blanco? Ese lobo se va a morir señor No puedo llevármelo a California Mataría a todos los perros de allá Y las autoridades lo matarían a él Es cierto Pero mírenlo Parece saber que usted se va No quiere comer Agulla todas las noches Parece enfermo Lo sé Lo sé pero ¿Qué puedo hacer? Mi Dios Mi Dios está yendo Mi único Dios está yendo para siempre Whedon Scott se marchaba a California y Colmillo blanco presentía que su amo lo iba a abandonar Me voy amigo ¿Y tú no puedes seguirme? Anda Despídete de mí con un gruñido cariñoso Un último gruñido para tu amigo Pero el lobo no gruñó Solo lo miró fijamente Pero pudo por fin expresar el amor que sentía hacia él Forcejeando metió la cabeza bajo el hombro de su amo y allí y allí apresionado voluntariamente oculto a la vista de todos y sin gruñidos continuó forcejeando nuevamente suavemente dando ligeras y casi tiernas hocicadas A Weedon le brillaban los ojos de emoción Adiós amigo Adiós En la pasarela del barco Weedon Scott se despedía de Matt Cuida bien a mi lobo Matt Cuando se dio con una enorme sorpresa Sentado sobre la cubierta Colmillo blanco no apartaba sus ojos de él Colmillo ¿Qué haces ahí? El lobo corrió hacia él contento No puede ser ¿Qué haces aquí amigo? Cerraste bien la puerta Matt Sí pero no pensamos en la ventana Me lo llevo a tierra Espera No No hace falta ¿Qué dice? Digo que está bien Me lo llevo a California En California Scott tenía una hermosa casa en medio del campo llamada Sierra Vista Apenas llegaron a Colmillo blanco lo agredió una perra de ganado llamada Collie que se sintió muy indignada por su presencia en aquel lugar El lobo se preparó para remeter contra Collie pero bruscamente se detuvo ¿Es Emma? Es Emma Su raza no le permitía pelear con una hembra Pero la perra carecía de aquel instinto y por otra parte por pertenecer a la casta de los que guardan ganado tenía un miedo instintivo hacia los animales salvajes Mientras Colmillo blanco se contenía la perra se le echaba encima para morderlo Por suerte de un tarascón leve no pasó la cosa Collie ¿Qué te pasa? ¡Déjalo en paz! A su familia Weedon le presentó a su perro con una alegre formalidad Este es Colmillo blanco Colmillo estos son mis padres Soy el juez Scott mucho gusto Colmillo blanco Cuidado con portarte mal perrito porque este juez te mete preso Esta es mi esposa Alicia y esos dos son mis hijos Brat y Mob Hola Colmillo blanco Todos estos dioses pertenecen a mi amo ¿Serán igual de buenos que él? Con el tiempo los niños se ganaron el cariño del lobo pero quien le merecía mayor consideración a Colmillo blanco era el juez Scott ¿Qué has hecho para conquistar ese lobo, suegro? Todas las mañanas se echa tus pies Nos acompañamos en silencio A los machos eso nos gusta Una tarde Colmillo blanco acompañaba a su amo que iba a caballo El caballo se asustó con un albiebre y arrojó a Scott al suelo causándole una pierna rota Colmillo blanco casi ataca al caballo pero ¡Quieto! ¡Quieto! ¡A la casa! ¡Viente a la casa! No puedo dejarlo solo ¡Ese caballo es malo! ¡Ey, avisa! ¡Avisa que me he caído! El lobo miró fijamente a su amo pareció entender y partió a la carrera La familia estaba en el pórtico tomando el fresco de la tarde cuando llegó Colmillo blanco jadeante Los niños corrieron a su encuentro ¡Regresó papá! ¡Ahí está Colmillo! ¿Por qué me gruñes? ¡No me gruña Lobito! ¡Déjenlo niños! ¡Déjenlo! El animal se volvió hacia Alguicia y empezó a tirar de su falda con los dientes ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¿Qué pasa? Espera, espera quiere decirnos algo Y por primera vez en su vida Colmillo blanco halló el lenguaje que necesitaba ¡Ladra! ¡Está ladrando! Algo le ha pasado a mi hijo Salieron juntos Algo le ha pasado a Guido El animal comenzó a correr volviéndose a cada momento para cerciorarse de que lo seguían y pudieron rescatar a Guido ¡Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Por fin llegaron! Creo que me rompí una pierna Y desde ese día los habitantes de Sierra Vista quisieron mucho más a Colmillo blanco Quizás también Coli que nunca lo dejaba en paz Colmillo blanco trataba de evitarla todo el tiempo pero cuando llegó su segundo invierno en esas tierras del sur el lobo hizo un descubrimiento Los dientes de Coli ya no me parecen tan afilados como antes Es que en los mordiscos que ella le daba había ahora algo de juego cariñoso y con frecuencia los dos animales corrían juntos hasta llegar muy lejos y un buen día de verano algo nuevo en el dulce olor de Coli le hizo saber a Colmillo blanco que debía perderse en los pastizales con ella más lejos que nunca y así fue Unos días más tarde llegó una mala noticia para el padre de Weedon Papá Jim Hall ha fugado de la cárcel Dios mío El juez Scott había sentenciado a ese Jim Hall a cadena perpetua por asesinato y ahora el asesino estaba libre No me va a pasar nada tranquilo tranquilo Papá el día que lo sentenciaste ese monstruo juró vengarse Pero por favor todos dicen cosas así ¿Qué me puede pasar? Una noche mientras todos dormían Colmillo blanco se despertó de pronto Alguien ha entrado Alguien está aquí Se quedó echado donde estaba inmóvil Sentía algún intruso caminar con cautela Colmillo blanco comenzó a caminar con aún mayor suavidad El lobo había aprendido a cazar en los bosques y conocía el valor del silencio y de la sorpresa Está parado al pie de la escalera que lleva al cuarto de mi amo Colmillo blanco esperó El intruso levantó un pie Iba a comenzar a subir la escalera De un salto El lobo se lanzó sobre la espalda del hombre Le clavó las garras en los hombros y los colmillos en el cogote haciéndolo caer de espaldas ¿Qué pasa? Tranquila Tranquila Espera Madre ¿Estás bien? Whedon encendió la luz Toda la familia se asomó a las escaleras Él y su padre bajaron un revólver en mano Baje el arma papá Colmillo y ha hecho todo lo que hay que hacer En medio de ese desorden de muebles destrozados ocultando su rostro con un brazo estaba un hombre tendido en el suelo Whedon se agachó sobre él apartó el brazo y descubrió una horrible herida una mordedura que le atravesaba el cuello El hombre casi no podía respirar Pero en la otra mano llevaba un gran cuchillo que todavía chorreaba sangre Es Jim Hall Padre e hijo se miraron Jim Hall había venido a matar al juez Pero entonces repararon en su lobo que yacía también en el suelo con los ojos casi cerrados y manando sangre Se inclinaron sobre él y el lobo trató de levantar los párpados para mirarlos Whedon lo acarició con los ojos llenos de lágrimas Gracias Gracias Sus párpados se cerraron por completo Colmillo 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 ¿Se va a morir? Colmillo Claro que no El juez Scott llamó a la policía para que se llevara al asesino y también al mejor cirujano veterinario de California Necesito que venga urgentemente a mi casa Después de exámenes y curaciones el cirujano dijo De mil probabilidades ese perro tiene una a su favor Dios mío Creo que podrá salvarse doctor Bueno en todo caso les sugiero que contraten enfermeras para que cuiden de él día y noche ¿Enfermeras? Por favor doctor Ese perro nos ha salvado la vida Nosotras mismas lo cuidaremos Y lo hicieron Cuidaron de él con esmero y aquella remotísima probabilidad de que Colmillo Blanco se salvara llegó a hacerse una realidad Ese doctor está acostumbrado a tratar a los endebles hijos de la civilización No sabe que Colmillo Blanco viene de la vida salvaje donde solo los débiles mueren pronto Unas semanas después el lobo se incorporaba Eso es Colmillo Eso es Mi bendito lobo salvaje Y a los pocos días Alicia y Whedon lo llevaron a pasear al aire libre De pronto se encontraron con Collie Media docena de cachorritos jugueteaban a su alrededor Colmillo Blanco los contempló con ojos muy sorprendidos Collie le advirtió que no se acercaran y él guardó cierta prudente distancia Entonces Whedon tomó uno de los cachorritos y se lo puso muy cerca Mira Colmillo es tuyo Con los pelos erizados receloso el lobo miró al animalito No te preocupes no hay nada que temer Alicia mantenía fuertemente abrazada a Collie Entonces el convaleciente animal contempló a su cachorro Ambos lentamente acercaron los hocicos hasta tocarse y Colmillo Blanco sintió que la tibia lengüecita del perrito le lamía la mejilla Él también sacó la lengua y le lamió la cara Mira Mira Después de aquello Colmillo Blanco volvió a sentirse débil y se echó a descansar Mira cómo contempla el cachorrito Y ahí van los hermanos Todos quieren conocer a su papá Colmillo Blanco permitió que todos los cachorros se le subieran encima gateando y dando tumbos sobre él Ahí vienen todos Colmillo Han reconocido a su padre Al principio Al escuchar el aplauso de esos dioses buenos Colmillo Blanco dejó ver algo de esa vieja vergüenza de que los hombres se rieran de él Pero aquello fue pasando al sentir que sus cachorritos jugaban sobre su lomo Mientras él con sus ahora pacientes ojos medio cerrados seguía tendido con largo era sintiendo el cosquilleo de sus perritos y dormitando plácidamente bajo el sol Hemos escuchado Colmillo Blanco una de mis novelas favoritas Estuvo con ustedes Mario Vargas Losa Mi novela favorita La esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Losa Con Karen Spano Jorge Villanueva y Marcello Rivera Adaptación de Mariana de Altaus Dirección General Alonso Alegría Es una producción del grupo RPP del Perú Este es un podcast de RPP Escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP Sección Podcast de Altaus de Altaus